Efectivamente nos encontramos junto al secretario ejecutivo del programa de presupuesto participativo Manuel Mesa para comentar acerca de algunos aspectos que caracterizaron al proceso eleccionario de este año de los proyectos que favorecerán a los distintos sectores, digo, poblacionales de San Antonio. Hola Manuel, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló todo el proceso primero? Sí, para el día lunes a las 10 de la mañana está pronosticada la conferencia de prensa oficial. En este minuto hacer un approach de lo que fue el presupuesto participativo, señalar que dentro de la instancia sectorial hay una repetición del premio al incentivo del sector D, por haber sido el sector más votado, señalar que los niños también en cada uno de los lugares, los proyectos más comunes fueron el tema de los paseos, en lo rural, así que para los niños de rural vayan preparándose para disfrutar de aquellos paseos en cada uno de sus lugares y la fiesta, digamos, para los niños y niñas en los otros sectores que también votaron por ellas. Y en el caso de los sectoriales, el lunes daremos a conocer principalmente este tema de cada uno de los sectores en lo territorial, bueno, señalar que San Antonio ha sido nuevamente favorecido al ganar, porque mucha gente de Yoyeo, de Barranca, votó por el proyecto de San Antonio. En lo comunal, bueno, recuperar las raíces de nuestras etnias indígenas, porque también fue el proyecto favorecido. Y obviamente en los niños, una gran entretención en el proyecto comunal de los niños, el proyecto itinerante. Y así destacar que nosotros señalábamos que al votar una persona más en este proceso, logramos hacer un gran triunfo de la participación ciudadana, porque el año 2008 votaron 14.310. Y este año fueron 15.475 vecinos y vecinas que con su simple acto de ir a votar a los locales de votación, lograron ser líderes en San Antonio con la participación ciudadana a nivel de la región y nacional. Bueno, esos son algunos de los proyectos novedosos de este año, pero ¿hay algún tipo de continuidad respecto de proyectos del año pasado que marcaron al presupuesto participativo, como son pavimentos, luminarias, ¿algo de eso se repite este año también? El tema en algunos sectores, porque muchos proyectos fueron asociativos, entonces viene la implementación, equipamiento en general de muchas organizaciones, de muchas sedes, de muchas juntas de vecinos, el tema con las murgas en algunos casos, en otros lados continúan los proyectos de las primeras y segundas etapas que habían quedado, como en lo rural, en lo gallardo, la canalización de agua lluvia, continúa en otros sectores principalmente el esfuerzo de aquellas organizaciones sociales que quieren tener un espacio donde desarrollarse, donde convivir, donde enfrentar el encuentro de la comunidad en sí y ganar los espacios públicos con el tema en algunos sectores con luminarias y infinidad de proyectos de esa índole parecida a los que fueron en el año 2008. En su mano tiene algunos de los nombres de los proyectos concretos que se adjudicaron ya para el próximo periodo, ¿podríamos nombrarlos? En algunos sectores, bueno, las juntas de vecinos vuelven con el tema de los muros de contención como en el sector A, en otro, en el B, mantener la segunda etapa de lo que habían ganado en la primera, en el sector C, cambio de luminarias, y otros complementarios, en el sector D también, gana una propuesta que el año 2008 estaba ahí pendiente y que este año se dividió y logró ganar, que es el tema alvelatorio, y así sucesivamente... ¿Con el gimnasio también? Sí, fueron dos locales de votación que en realidad en esos dos, la sumatoria de los locales de votación complementa para el proyecto ganador. Por eso el día lunes en la conferencia de prensa vamos a ser más específicos para dar a conocer cada uno de los proyectos de los diferentes sectores de la comuna. Perfecto, entonces el día lunes vamos a tener el detalle y en ediciones posteriores también esperamos entregarles algo de esa información que tiene Manuel Mesa en este momento respecto de lo que fue la votación, los resultados de la votación de presupuestos participativos que se desarrolló el domingo pasado. Le damos entonces al pendiente con esa deuda de entregarles el detalle de este resultado. Mientras tanto nosotros llegamos hasta acá. Adelante ustedes.